Si tú ya sabes pensar, piénsalo bien, tú puedes equivocar Llorar por la vida nunca te hará más fuerte, que eso te hará mucho mal Si tú lo sabes hacer, pues hazlo, luego se te puede ir el tren El tiempo pasa volando y el cuerpo va desgastando y más, nunca podrás volver Porque la vida no es más que un cuadro vacío que debes saber pintar Por los colores que tú sepas que te hacen bien Nadie podría llegar a decirte en tu vida, mira esto es lo que debes hacer Es tu vida, es tu arte, jamás tendrá que importarte lo que digan los demás después Y verás llegar a aquello que siempre esperaste en tu vida Estarás cerrando las heridas de tu mal Sonreirás con los ojos hacia el cielo como antes en paz Brillando como siempre solías Y a ti dirás, no fue tan malo tropezar Y sentirás que nunca, que nunca, que nunca te he sido tan feliz Esta es la canción del cielo Solo dame tus manos y sabrás lo que quiero Esta es la canción del cielo Esta es la canción del cielo Solo dame tu boca y sabrás lo que quiero Esta es la canción Esta es la canción Esta es la canción Talvez aquí está la canción Talvez aquí está la canción Oh, 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 oh